Seré imbécil, siempre hago lo mismo, porque he venido por la 580, voy a llegar tarde, maldita sea, estoy harta de llegar tarde, tal vez debería coger la salida, pero no me vais a dejar cambiar de carril, ¿verdad? No, claro que no, siempre cedo ante todo el mundo, debería colarme sin más, pero siempre hago lo mismo, y acabo llegando tarde. Oh, parezco una zombi, estoy tan válida, no debería tener este aspecto, ¿por qué siempre estoy tan, tan cansada? Debería irme por ahí, tomarme unas vacaciones, oh Dios mío, es él, por favor que no me vea, estoy horrible, por favor que no mire hacia aquí. ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Quién más me da que me vea? Seguro que no soy su tipo. ¿Por qué se me acumula todo el peso en la barriga? Parezco Buda, un Buda no iluminado, debería dejar el vino tinto y el queso. Cáncer, seguro, es un mal de familia, mi padre, mi tío, además me cebo como un cerdo. Si supiera el miedo que tengo, me siento tan sola y no sé a dónde ir. Hoy no almorzaré, solo tomaré agua. ¿Y si David trae donuts otra vez? Vale, no comeré donuts, no comeré donuts. Me encantan los donuts. Hoy me siento de maravilla, me encanta vivir en esta ciudad. ¿Y Scott? Me hace tanta ilusión pasar el fin de semana con él. Fíjate en esa, la gente que va tan contenta da una rabia. ¿Sí? Hola, Scott, estaba pensando en ti. Oye, se te ha caído esto. Estoy dispuesta a cambiar. Estoy dispuesta a renunciar a mis actitudes y prejuicios negativos. El poder que me creó me ha dado a su vez el poder de crear una vida nueva para mí. Abrazo los pensamientos positivos y satisfactorios. Empiezo desde cero. Aquí y ahora. Todos vamos en un viaje, aunque no lo sepamos. Un viaje para aprender a desarrollar al máximo nuestro potencial en este mundo. Casi todos nos hemos acostumbrado a ver nuestros pensamientos como un reflejo del mundo exterior. Un reflejo de lo que nos sucede. Pero, ¿y si el universo no funciona así? ¿Y si con cada uno de tus pensamientos estás creando tu presente y tu futuro? ¿Y si estuvieras escribiendo la historia de tu vida al pensar lo que estás pensando ahora mismo? Entonces, tal vez, si estuviéramos dispuestos a cambiar nuestra forma de pensar, se abriría ante nosotros un mundo maravilloso de nuevas posibilidades. Y nuestra vida tomaría un rumbo totalmente distinto. Todo empieza con un primer paso. Tú puedes sanar tu vida. Cada uno de nuestros pensamientos y palabras determina nuestro futuro. Es como si enviáramos nuestros pensamientos al universo y éste lo aceptara y nos lo devolviera en forma de experiencia. Te conviertes en lo que piensas, quieras o no. Los pensamientos son de naturaleza vibratoria y, por lo tanto, atractiva. De modo que cuando te importan lo suficiente como para hacer el esfuerzo de cambiarlos de lo negativo a lo positivo, cambias tu punto de atracción. Nada es más importante que entender esto. Que si tan solo hicieras una cosa tan sencilla como identificar las limitaciones en tu pensamiento y cambiarlas por ideas nuevas y positivas, esto acabaría por llevarte a donde quieres llegar y haría tus pasos. ¿Qué diferente sería nuestra vida si prescindiéramos de todo el ruido y eligiéramos sencillamente lo que queremos en cada momento respecto a nuestras relaciones, nuestra prosperidad, nuestra carrera o la tranquilidad en nuestra familia? ¿Cómo sería nuestra vida si hiciéramos eso? Estamos muy ocupados con el móvil, enviando mensajes, con el ordenador, con internet, viendo telenovelas. Estamos pendientes del exterior. La gente no es consciente de su potencial porque cree que es una fuente exterior cuando en realidad Dios lo ha implantado en su interior. La pregunta es cómo dar la vuelta a la situación. Se empieza por cambiar la forma de pensar. El universo te brinda todo su apoyo cuando sigues el camino de tus sueños, tus pasiones y tu voz interior. Debes verte a ti mismo como una persona capaz de atraer a su vida lo que desea, de establecer las relaciones que le interesan, de crear abundancia donde siempre había habido escasez. Y para iniciar ese proceso, solo debes estar dispuesto a imaginar la presencia de todo ello en tu vida. Comencé a adquirir una visión distinta del mundo. A través del libro de Lewis, usted puede sanar su vida, que fue una gran influencia para mí. Me hizo comprender que mi forma de pensar puede incidir en lo que me pasa en la vida. Hoy en día se sabe que se pueden cambiar los modelos mentales por medio de la terapia cognitivo-conductual. Se cambian las conexiones del cerebro y las diferentes zonas funcionan de manera distinta. No se trata de patrañas pseudocientíficas. Es algo que tiene efectos bioquímicos, neuroquímicos y neurofarmacológicos reales, tanto o más eficaces que el Prozac, la sertralina y otros fármacos. Así que Lewis Hay, exmodelo y exterapeuta, descubrió por medio de la observación algo que la ciencia ha corroborado décadas después. Aquí no hay ni una sola persona que no pueda mejorar su calidad de vida. Yo lo hago constantemente. Lo que de verdad me interesa es profundizar mis conocimientos, porque cuanto mejor entiendo cómo funcionan el mundo y la mente, mejor es mi vida. Acabo de entrar en mi octava década y se abren perspectivas realmente maravillosas ante mí. He decidido que esta década será la mejor de mi vida. Mi vida, por lo que recuerdo, fue muy agradable hasta que cumplí 18 meses. Y entonces todo se torció. Mis padres se divorciaron y me llevaron a una casa de acogida. Más tarde, volví con mi madre y cuando tenía unos cinco años ella se casó de nuevo y su marido resultó ser un maltratador. Bueno, eso no lo sabíamos entonces. Así pues, los siguientes diez años de mi vida fueron muy difíciles. Sufrí muchos malos tratos y también abusos sexuales. Me crié en una familia en la que me enseñaron que era una inútil, que no valía nada, que nadie me quería ni me querría jamás. Y cuando te crees estas cosas, la vida las hace realidad. En cierto momento, un vecino me violó y lo condenaron a 16 años. Había otro vecino que me acosaba. Todo esto ocurrió cuando yo era muy pequeña. Y después, cuando alcancé la adolescencia, mi padrastro dejó de darme palisas y empezó a acostarse conmigo. Esto ya no pude soportarlo. Así que me marché de casa a los 15 años. No sabía nada. No sabía relacionarme con la gente. Pero al menos, ya no vivía en esa casa. Estaba muy falta de cariño. Así que me iba a la cama con el primero que se mostraba amable conmigo. Al cabo de un año, tuve una hija y no podía cuidar de ella. No podía cuidar de ella.